Veme en la tina esperándote Como a mediodía no llames al doctor Porque ya no sirve, me he perdido y ya no quiero salir de aquí Abre la cortina y veme en la tina olvidándome Como a mediodía no me hables de amor Porque ya no sirve, no me pidas que regresen, me quedo aquí Y el mundo está mejor, el mundo está mejor El rojo está mejor, el rojo está mejor Y el mundo está mejor, el mundo está mejor El rojo está mejor, el rojo está mejor Quítate la ropa y vamos a nadar Que la agua está roja y con dos no está mal Quédate tranquilo, te puedo enseñar Lo que sumergimos y dejó de respirar Y el mundo está mejor, el mundo está mejor Mi vida es para dos, mi vida es para dos Y el mundo está mejor, el mundo está mejor Mi vida es para dos, mi vida es para dos Quítate la ropa y vamos a nadar Quítate la ropa y vamos a nadar Que la agua está fría y con dos no está mal Y el mundo está mejor, el mundo está mejor Mi vida es para dos, mi vida es para dos Mi vida es para dos Mi vida es para dos ¡Suscríbete al canal!